Lágrimas en los ojos Porque mataron a los ojos Y el pecado y el novio A Dios lo asesinaron Porque le echaría miedo Guadalupe amodiente A las siete de la tarde El proverbio no les miente Lo que dice no es sanar Otra vez cae un valiente Las manos de un cobarde Condiciones por igual Es lo que exigen los hombres Para salirse a matar No importa cómo ni dónde Pero manos de santo Porque hizo no tiene nombre Eso lo estaba tomando Con mucho gusto ese día Como andaba desarmado Santo Vaya lo sabía Por eso pudo matarlo A mansalva y sangre fría Adiós 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 Adiós